Para contarles que por primera vez un debate, o en realidad más que un debate, un encuentro entre candidatos presidenciales se llevó a cabo en la provincia de Chota, en Cajamarca, cuna de Pedro Castillo. Y fue él, junto con Keiko Fujimori, quienes tuvieron un encuentro bastante concurrido, correcto, para épocas de pandemia y del pico de la segunda ola, y bastante cargado de dardos verbales. Pese a los amagos de cancelación, al voy, no voy, la hicieron larga, correcto, el cara a cara se llevó finalmente a cabo y culminó con un choque de puños, pero en son de paz. Sobre la marcha, sobre la segunda ola de la pandemia, e incluso sobre la hora, se llevó a cabo el primer debate presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta. Se habló mucho, pero se dijo poco, dirían algunos, pero lo cierto es que a falta de propuestas sólidas, llovieron memes. La irreverencia de los cibernautas no dejó muñecos sin cabeza. Entre los protagonistas de la velada cajamarquina, resaltaron no solo los contrincantes, con sus bailes y atuendos, sino también este chapulín, más naranja que colorado, o estas ronderas en posición alerta. Hemos traído, pues, nuestro chicote, pero no nos han dejado ingresar con el chicote. Tras varias idas y vueltas, el día del trabajador vio concretada la cita. De igual manera, me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja, pero mi saludo para todos los trabajadores del país y del mundo. También quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonados a los niños. En el Perú pasa cosas insólitas. Yo para ser candidato he solicitado licencia de mi trabajo, y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. En medio de acuerdos de última hora, los candidatos al fin estaban cara a cara. Al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Me gustaría que después del debate, me acompañe a la casa del maestro y al local de las rondas campesinas, cuna de las rondas, para que se garantice y no victimice, y los ronderos no somos terroristas, no somos chavistas, no somos comunistas. Con saludos y pullazos como introducción, comenzaron las propuestas sobre salud, o algo así. En cada región instalaremos un hospital materno infantil con la finalidad de combatir la mortalidad materna y la mortalidad infantil, con la finalidad de que las madres tengan el apoyo y la seguridad de un gobierno que lejos de allá de esterilizar a las personas, le den toda la facultad a las personas, respetando la vida y la salud de nuestros compatriotas. Y aquí lanzo el programa Bono Oxígeno, para todas aquellas familias que han perdido un familiar, se les dará un bono para apoyarlos por todas las deudas que ellos ahora están teniendo. La vacuna se convirtió en el eje de los discursos sobre la pandemia. Saludos desde Chota al embajador de Rusia, que el día de ayer estuvimos en una reunión muy cercana, y hemos garantizado que a partir del 28 de julio, tener 20 millones de vacunas a partir de la primera quincena del mes de agosto. También hemos conversado con el embajador ruso, y tenemos contacto con todos los laboratorios a lo largo del mundo, para hacer realidad la vacunación de todos los peruanos este año. Vamos a instalar en el Perú, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, para que también en nuestro país se haga la gran investigación, y no solamente se mendigue una vacuna, sino los peruanos, hacer una convocatoria a todos los profesionales del sector salud, para gestar la vacuna peruana, no solamente para curar a los peruanos, sino a nivel del mundo. Vamos a incluir a nuestros maestros en la primera línea, para que reciban la vacuna, y ellos puedan regresar a las aulas con total seguridad. Pero vamos sobre todo a modernizar las escuelas que están tan deterioradas, y construiremos, así como lo hizo mi padre, Alberto Fujimori, 3.000 colegios a nivel nacional, yo, Keiko Fujimori, haré 3.000 colegios más en un futuro gobierno nuestro. Consciente de que jugaba como visitante, Keiko Fujimori se dirigió a la Plaza Chotana. Y hoy podrán criticarnos, pero no importa, todos somos peruanos, y una vez concluido este proceso electoral, todos vamos a trabajar juntos. Luego, llegó el momento de abrir la billetera estatal, y convertir dinero en promesas electorales. Mi mensaje a los adultos mayores, de las zonas más alejadas, el programa Pensión 65, el primer día de mi gobierno, lo vamos a duplicar de 250 soles, a 500 soles bimensuales. Y en cuanto a la Pensión 65, vamos a ampliarla a partir de los años 60, Pensión 60. Lo que propongo es el canon para el pueblo. El 40% del canon se repartirá directamente a la población, queridos amigos. Vamos a exigir a la SUNAT, para que cobre las grandes deudas que tienen a las empresas tramposas en el Perú, y le dé las facilidades a los micros y pequeños empresarios, para que a partir de ahí, de ese momento, se le dé las facilidades económicas, se le dé las facilidades administrativas y legales. Y asimismo, a través del Banco de la Nación, compraremos los préstamos que tienen los micros y pequeños empresarios, para que paguen sus préstamos con bajo interés. La candidata de Fuerza Popular sacó de la manga a su equipo técnico. Porque nosotros sí tenemos un equipo técnico que mostrarnos como otros, que esconde a las personas de su partido. El candidato de Perú Libre desempolvó un poco el pasado de su rival. Yo, como maestro, he trabajado para salir adelante. A mí nadie pagó mis estudios. Yo no estudié fuera del país. Y mis hijos, yo no le pago a mis hijos en una escuela privada. Keiko Fujimori emplazó a que su contrincante sea más comunicativo. Él propuso que estemos aquí como primer requisito para los siguientes cuatro debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que este es el primer encuentro de cuatro más que espero nos podamos ver. Pedro Castillo apeló a su bolsón de votantes para picar a su contendora. Jóvenes que abandonan su familia y van a las grandes ciudades a formar los grandes cinturones de pobreza y lejos de tener un derecho constitucional, reciben recibiendo un tupper. Eso no va a pasar en nuestro gobierno. La aspirante naranja cambió su expresión al hablar de su forma de ver el papel de un gobernante. Eso es lo que yo ofrezco. Mano dura de madre. Mano dura para que las cosas y los planes de gobierno se cumplan. El postulante del lápiz también reveló algo, su forma de ver el manejo de la economía. En nuestro gobierno no habrá importación en lo que el pueblo produce y generaremos el mayor empleo juntamente con las organizaciones del pueblo. E hizo promesas que no supo traducir en hechos concretos. Espero recuperar la plata de la gran corrupción de los lingotes de oro para poner internet en todas las instituciones y a todo el pueblo peruano. El intercambio de dardos volvió con el tema de la lucha anticorrupción. Muerte civil para los corruptos. Un corrupto no puede seguir siendo ni siquiera presidente de APAFA porque hasta se puede llevar la plata de los padres, de la familia y de la escuela. Pero tengo la tranquilidad que a mí y a mi esposo nos vienen investigando años. Y después de revisar nuestras cuentas no han encontrado absolutamente nada. Por eso estamos aquí, con la frente en alto. Al corrupto hay que decirle por su nombre que es corrupto. Al maestro hay que decirle que es maestro. Al policía hay que decirle que es policía. Al pueblo lo que es del pueblo. A César lo que es del César. Y en ese contexto, en nuestro gobierno, no pasará ningún corrupto. Porque el corrupto es como la gallina que come los huevos. Aunque la queme es el pico, sigue comiendo huevos. La región de Junín llora. Llora por falta de hospitales. Llora por falta de colegios, de carreteras, de obras que no se hicieron. Usted no tiene autoridad entonces para ofrecer cosas si su partido no lo ha podido hacer. Hubo tiempo, antes del final, para un round más. Pero he querido venir hasta acá para decirle al señor Pedro Castillo, basta de mentiras. Basta de infundir odios, miedos y venganza. Y sobre todo le he venido a decir, no te corras, Pedro. No te corras. No me voy a correr como se corrió su padre en el tiempo régimen jujimorista. Chota cumplió así su deber cívico de organizadora del debate. Veremos si en los siguientes encuentros, las ideas de los candidatos se ponen a la altura también de las circunstancias.